Amanece, todavía no he dormido Pensando en las palabras que me dijiste ayer En la noche consulté con las estrellas Y la luna no me supo responder Ahora espero que salga el astro rey A ver si él puede entender lo que dicen tus palabras No comprendo, yo no sé qué te ha pasado Que después de tanto amor, tú decides terminar Voy a tejer el tiempo para soñar un momento Y consolar este inquieto corazón enamorado Enamorado Debemos acercarnos, tal vez nos entendemos Quizás un posible regreso esté más cerca que el adiós Que entrega tu alma Volver a ver tu risa Y que hasta triste mañana, tú le cambies el color No comprendo, yo no sé qué te ha pasado Que después de tanto amor, tú decides terminar Voy a tejer el tiempo para soñar un momento Y consolar este inquieto corazón enamorado Enamorado ¿Qué haría yo si me faltarás tú? ¿Qué haría yo si me faltarás tú? Eres la mujer que amo Andaría perdido por ese bosque tan oscuro corazón ¿Qué haría yo si me faltarás tú? Eres la mujer que amo Todo un corazón más grande que el cielo Las estrellas niñas, sólo para ti ¿Qué haría yo si me faltarás tú? Eres la mujer que amo Eres luz de mis anhelos La mujer que más yo quiero Tú eres todo lo que quiero yo Dale mambo Disfrútalo ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Mujer divina Si no estás tú Si no estás tú Yo no sé No sé qué quiero yo ¿Qué haría yo? Mirando en el cielo Las estrellas cada minuto Un corazón ¿Qué haría yo? Eres luz de mis anhelos La mujer que más yo quiero Míralo ¿Qué haría yo? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Si no estás tú ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Ponle sabor Ponle sabor Ponle sabor Si no estás tú ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no estás tú ¿Qué haría yo? 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 ¡Gracias!